Música Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes Que lo encuentro muy grandes y los quiero conocer Con su trama fascinante que me la quiero aprender ¿De dónde serán? ¡Ay mamá! Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana Son de la loma y cantan en piano Ya verás, tú verás Mamá, ellos son de la loma Mamá, ellos cantan en piano Mamá, ellos son de la loma Mamá, ellos cantan en piano Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes Que lo encuentro muy grandes y los quiero conocer Con su trama fascinante que me la quiero aprender ¿De dónde serán? ¡Ay mamá! Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana Son de la loma y son un encanto Ya verás, tú verás Mamá, ellos son de la loma Mamá, ellos son un encanto Mamá, ellos son de la loma Mamá, ellos son un encanto Música ¿De dónde serán? Ay mamá, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana, son de la UNA y son un encanto, ya verás, tú verás. Mamá, ellos son de la UNA, mamá, ellos son un encanto. 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 Gracias por ver el video.